Bueno, hasta ahora no había respondido, por lo menos frontalmente, en un programa de televisión el señor César Acuña, así que le damos las gracias por haber aceptado la invitación a Cineas Tintas. Bueno, el video es bastante revelador y francamente nos deja un sabor amargo. Yo me quedaría con una frase que se ha dicho en este video, a ver si la tenemos, y ahí le haría la pregunta siguiente, que se desprende por sí misma. Yo voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pero aquí vale todo. Se critican que no importa. Vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de dinero mensual. Tendríamos 100.000 familias durante seis meses atendidos. 10.000 familias por cinco votos, ahí tenemos 50.000 votos. ¿Usted sabía que lo estaban filmando? Es una, fue una reunión privada en el partido, fue una reunión que duró más o menos dos horas, y de ahí alguien seguro del que estaba con nosotros ha, no sé cómo lo han logrado y lo han... No lo digo, porque no sé cómo le va a poder contestar a Mónica, porque... Pues mi pregunta es la siguiente, porque justamente por eso, usted ha dicho, yo sé que es malo, pero vale todo, hay que hacerlo. O sea, yo me quedo con esa frase. En una conversación privada, ustedes saben que se critica a los partidos cuando hay mucho esencialismo, ¿no? Pero nosotros somos un partido nuevo. Sí, pero partido y alcalde era usted. No, no. O sea, y sigue siendo alcalde. Ya hablábamos de partido. Ya, pero está hablando de dirigir el dinero del Estado para conseguir... En la primera parte, en la primera no, en la primera parte... ¿Cómo que no? Yo entiendo el castellano, ¿cómo que no? Yo lo he escuchado, o sea, eso es indefendible. Como partido, nosotros hemos identificado, como partido, cien sectores. Y en cada sector hemos atendido y atendemos... Los caudales son públicos. No, pues, atendemos, esos dineros son privados, no son dineros de la municipalidad que lo pueden investigar. Y las coincidencias en las entregas. Claro, no, no, pero a mí lo que... Para ir por parte, señor Acuña, usted es alcalde hoy, era alcalde en ese momento. O sea, usted va... Me imagino, si se haga una investigación va a tener que probar que los dineros de los cuales usted está hablando eran suyos. Pero claro que sí. A mí no me consta, y escuchando ese video, siendo usted autoridad, ¿cómo es que uno puede deducir que no está con la intención de comprar la intención, justamente, del voto? Por eso es que yo he venido a aclarar. A ver. Yo he venido a aclarar que esas 10 familias atendidas no han sido y no son atendidas con dineros públicos. Esas familias son atendidas con recursos propios de César Acuña. ¿Por qué? Porque yo vengo... Yo vengo... Yo sé cuánto necesita la Frente Humilde. Una Frente Humilde recibir 10 soles o 15 soles en víveres es bastante. Yo le creería, pero a ver, y las resoluciones que dan la entrega a esta gente, ¿por qué coinciden? No, ese es otro tema. ¿Por qué coinciden? No, no. En el chico, en la gente que nosotros le damos como partido. Me encantaría... Pensando en su candidatura presidencial... Me encantaría que los demás partidos o los demás políticos hagan igual que nosotros. No, eso no está bien, porque tampoco a la gente se le ha de comprar con comida. No son ganados. Eso también sáquese de la cabeza. Eso no está bien. Comprar voto con tallarín, esas cosas no están bien. Pero volvamos al tema. A mí lo que me preocupa es lo que estamos comentando. La coincidencia que hay entre lo que usted anuncia y la entrega con recursos públicos. Ya, es la primera parte. La segunda parte, la segunda parte, política de gestión municipal a apoyar la educación. Política de la gestión municipal a apoyar los programas sociales. Entonces... Tenemos lo que se percibe, lo que se desprende. En esa reunión yo conversaba, decía, por si acaso, este año vamos a apoyar a 300 o 200 colegios. Se le va a dar como presupuesto 5.000 soles para que compren 4 computadoras y una impresora a los directores. Ustedes no pueden pensar que los 300, los 400, ustedes van a vender su conciencia, pues. Yo en este momento no puedo pensar más que los recursos. Casualmente, por eso yo he venido a aclarar... Es que lo que sucede es eso. Yo creo que ustedes no pueden pensar que esos 400... No, sí podemos pensar lo que nos hemos escuchado, señora Puña. Un director con 30 años de servicio, ¿podría vender su conciencia por 5.000 soles? No tengo la menor idea. Cualquier criterio, ¿no? Sí, sí, sí. No sabemos, ¿no? Pero partiles humanos son... Se acabó hasta un juez que por galletas se vendió. Acá pasan las cosas. La idea yo he venido porque creo que es bueno aclarar. O sea, hay mal... Estamos esperando que aclare. Estamos aclarando que yo... Usted dice que el dinero no era público. Pero se sacaba y repartía. Que investiguen. Y aquí que investiguen que dónde sale el dinero. Usted tiene buen bolsillo. No era municipal. No era municipal. ¿Cuánto ha gastado en eso usted? Nos cuesta más o menos 100.000 soles mensuales. 100.000 soles mensuales. O sea, para asistencia. Apoyando a la gente humilde. ¿Pero de su bolsillo? Claro, de mi bolsillo a la gente que no tiene que comer. Pero usted... Pero no es porque vote por mí. Y además, no es desde ahora... Yo... Pero usted lo dice. Yo no te he escuchado. Casualmente yo he venido... Era una conversación. Pero usted lo dice. Pero es cierto que... Sí es cierto que hemos estado conversando eso. No lo estoy negando. Ok. No lo estoy negando. Usted incluso dice que está mal. Y usted dice que quería comprar votos. ¿Por qué? Porque para afuera es lo que usted dice... O está cobrando votos. Cosa que no es así. ¿No? No es así. Entonces, en cuanto al dinero para las... Usted es el Mahama Gandhi. No lo estaba haciendo. Entonces, el dinero para los comedores populares es igual. Tenemos comedores de hace 20 años que no comprueban las cocinas. Hoy ya de hace 20 años. Sí, sí. Podemos entender el drama de la gente. Eso lo entendemos perfectamente. Los malos que se usan cabales públicos para buscar votos para uno. Es que... A ver, una reflexión. A ver, vamos. Vamos a escuchar lo nuevo, ¿ya? Porque es bien importante... Por eso usted mismo ha dicho. Ya, yo he venido a aclarar eso... Por eso. Por eso. Se está mal interpretando mis palabras. Bien importante. Por eso. No, no. Es que las palabras son claritas. Vamos a escucharlo. A ver, vamos a escucharlo. Yo voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pero aquí vale todo. Se critica con informe. Vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de dinero mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias o 5 votos, ahí tenemos 50.000 votos. Clarito. Ese es en el supuesto... 6 meses, ¿cómo es supuesto? Ahí no hay ningún supuesto de lo que usted está diciendo. Ese es en marzo del 2010. O sea, 8 meses antes de la campaña para la reelección. Pero no con dineros públicos. Pero bueno, entonces. No. Entonces, vamos a estar de acuerdo en que efectivamente en una estrategia de campaña, usted señala que no es con dinero público. Claro, no es con dinero público. Ya, pero es una estrategia de campaña, ¿no es cierto? ¿Y quién no hace una estrategia de campaña? O sea, tenía intención de comprar los votos. No, es que yo no compro votos. Ya. ¿No? Billetera mata galán, billetera consigue votos. A ayudar, yo he venido acá a explicar que ese programa es un programa de atención a la gente más humilde. Con la suya. Y que no es de ahora. Con la suya. Y siempre, creo que sí. ¿No? Pero no es una fundación, creo que es una fundación, la fundación acuña al nombre de su papá, no sé. Lo otro es que la subvención a los colegios, nadie me prohíbe apoyar a los colegios. Ya. No, se lo van a agradecer muchísimo, pero seguramente, digamos, con la proyección que usted tiene, no solamente de ser reelegido en ese momento como municipal y en la municipalidad y próximamente, seguramente, querrá usted ser candidato a la presidencia. O sea, es un tema, además es un tema ético, señora Cunha. Tremendamente... Yo no lo veo mal... ¿No lo ve mal usted? Que una persona ayude a la gente humilde. Pero cuando no tiene un objetivo subalterno. Pero yo no... Es que claro. Ahora, yo no lo veo mal que una persona que ve que hay sectores deprimidos que no tiene que comer y se la apoya, no lo veo mal. No, a mí me encanta la solidaridad y me encanta que se le apoye a la gente. Además, yo creo que ha cambiado los tiempos, ahora ya no vende su conciencia por un kilo de arroz. Ajá. La verdad. Entonces, ya. Entonces, yo creo que... No, ya no podemos discutir más con él, pues no... Tiene otro... No sé, piensa distinto, es otra manera de ver... No, es que no, la verdad que no... Pero usted mismo dice, eso está mal. ¿Por qué dice que está mal? O sea, ¿usted no era consciente que estaba mal? Ahora me está diciendo una cosa distinta. No, no, no. Está mal porque para afuera... Claro. Como usted lo está pensando, dice, ¿cómo es que usted reparte pibres sabiendo que... Para afuera está mal, dice el comentario. Va a estar mal cuando vaya, cuando... Yo estoy diciendo que sí, era el comentario que estábamos hablando nosotros, ¿no? Para afuera lo van a ver mal, dice, Lucas. Y lo veo, se ve mal, pues, ¿no? Como usted, ¿no? No, y entonces... Pero yo no lo veo mal, si no fuera... No lo veo mal ayudar a la gente que necesita. No lo veo mal que mensualmente a personas que no tienen dinero se lo apoyen. Pero no está... Hágalo anónimamente, pero utilizando... Esto es para... Usted es un político, ¿no se da cuenta su posición en la sociedad? ¿Se da cuenta o no? Es un político, ¿no? Pero claro. Entonces, es un político, y un político que está utilizando... Ya, digamos que no son recursos del Estado. Demos el beneficio de la duda, una persona es inocente hasta que se ponen las cosas. Ok. Pero está utilizando su dinero para comprar votos, eso está mal. No, 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 no. Yo no he dicho que repartimos los bienes porque estamos comprando votos. Pero ¿qué ha dicho? A ver... La grabación, por Dios. No dice, no. No dice eso. Yo le refiero lo que dice. Usted habla... Un clon. De... Que al final van a ser 50.000 votos. O sea, 10.000 familias, 5 votos cada uno, 50.000 votos. Usted lo dice, no lo decimos nosotros. Esa era una conversación, era un supuesto, era... Estábamos con una acción privada que sabe que tampoco puede ser cierto. Pero parece que no era tan privada, porque la gente misma que ha ido con usted para seguir esa estrategia para una reelección ha grabado esto y lo ha filtrado a los medios. Alguien, alguien de ahí del grupo ha grabado a los medios, pero recuerda que esa grabación no es... Lo ha hecho simplemente para decir, mira cómo es que Acuña ha ganado las elecciones. O sea, para ahorita, con lo que me están diciendo, es que Acuña ha ganado porque ha comprado los votos. Cosa que no es cierta. Yo no he ganado comprando los votos. O sea, usted no admite ni siquiera que es un error ético de su parte, sinceramente. Yo... Tengo la oportunidad de ayudar a la gente humilde, yo he ganado. Volvemos en... Es como poner play de nuevo, señora Acuña. Le pregunto, y dígame no o sí, por favor. Este... ¿No le parece un problema ético, por lo menos, el hecho de que se diseñe una estrategia de esa naturaleza? No. Yo creo que... En ese momento, yo no pensaba en los votos. Ya. Que dentro de la conversación... ¿Y para qué lo dijo entonces si no lo pensaba? Estamos en una conversación privada, nosotros... ¿Cómo se gana? O sea, habló sin pensar. Hablamos con una conversación de que... ¿Cómo se podría ganar? Se gana con votos. ¿No? Por eso pues. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No es que se... O sea, era para ganar los votos. No, no, no. Yo sí he dicho, estoy diciendo, creo que no es malo y creo que estamos ordenados en esto. Tampoco es un problema ético para usted. No es ético ayudar a una persona que necesita. Es ético ayudar. Ya, pero sin un interés subjetivo. Yo tengo que compartir algo, yo creo que lo voy a compartir. Ya. Pero si no tuviera usted un interés, digamos, para ir a una candidatura. No, pero... No es de ahora, Mónica. Bueno, ya, decimos un poco, casi me he hecho, casi me has echado una lágrima. No, pero dígame una pregunta así de curiosidad de colegas. ¿A usted lo asesora Augusto Álvarez Rodríguez? Porque los venga almorzando mucho en el fiesta, o es simplemente un tema... Y él da charlas, ¿no? En la... allá. Yo soy muy amigo con muchas personas. ¿El da charlas, es verdad, ahí siempre? No, tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Tampoco he almorzado, no tiene conocimiento. Siempre, yo tengo muchos amigos y salvo a vos. No, 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 no. Bueno, caramba. Pero es sobre este caso, de repente... Ya, para finalizar, vos, se nos fue el tiempo, porque lo hemos preguntado... Ya, este caso de las subvenciones, no es de ahora. Ya. Va a seguir haciéndolo, digamos. Mientras se puede ayudar a las escuelas, mientras se puede ayudar en salud, mientras se puede ayudar a los programas, vamos a seguir apoyando. ¿Cómo será el curso de ética en la universidad? Muy bien, señora Buña. Este programa, por ejemplo, por ejemplo, este de acá ya fue visto, ya fue... Sí, pero se ha visto sin el video, ¿no? Ahora con el video podrían volver a abrir la investigación. Y dispuesto a que investiguen todo. Perfecto, eso nos parece genial. Mientras más lo investigan, a mí me conviene, es la verdad. Más le conviene. Y yo he venido acá, solamente, justo, a decir a la gente que me conoce, que, primero que... Pero a la gente que no lo conoce, es más vivo que debería decirle. A ver, la gente, por su caso, que no he cogido un centavo de la municipalidad. Ok. Que no vivo de la municipalidad. Bueno, eso es lo investigador. No vivo de la política, y solamente lo que se ha hecho, tomar la decisión de apoyar a los colegios, tomar a apoyar a lo que es lo que es la Amazonía. Ok, señora Buña. Bueno, muy bien, muy amable. Muchísimas gracias por estar aquí en Cineas Cinco. Vamos a un corte, y tenemos más aquí en Cineas Cinco, por supuesto. El rey. Amor y negocio.